si patricio dice que se le ha regalado un saludo patricio está ah patricio cambió de cambie de cambie no la dio de donde nos saluda patricio saludo patricio es parte de la santaneca gracias bienvenido saludos a todos mis fans de la chiqui hui que se ve saludos a todos pues esta con la santaneca la chiqui hui que se ve es la misma así es miren pues casi en ganas de grabar me dejaron el sol de tuve de monterrey de monterrey saludos a todos mis fans de monterrey saludos a todos miren pues yo tengo que tomar esto para calmarme eso que me calma como no que suerte la mía que dice la chiqui hui que no hay señal ahorita no hay señal buscando señal ahorita pues si estoy esperando no 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 como les ha ido yo buscando andaba yo ustedes de sandrita mire sandrita me dijeron que les compraran por aquí dos hollitas a darle la patada guau de 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 como se dice de suerte de la suerte de la suerte a darle la patada así es que me da dos hollitas de video plus que te imagino era bonita cuantas hollitas para dar el inicio la buena suerte así es que yo imaginaba yo video plus así es que son dos hollitas sandrita y deme en nombre de dios con video plus gracias así fue dijo así es que gracias todos saben que aquí están cuatro dólares y en nombre de dios miren con una niña gracias